Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el titulo en este video vamos a probar el nuevo uniforme de Wanda, de la serie WandaVision Así que si quieres saber que tan bueno es este uniforme te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos Y antes de proseguir con este video quiero enviarle un gran saludo a Héctor Muchísimas gracias bro por prestarme tu cuenta para poder hacer la review de Wandita Tenemos por aquí 20 de recarga, 40 de todos los ataques, 9 de energía e ignorar defensa 23 Tenemos unos cromos con full todos los ataques Son cromos completamente free Que raro que tengas cromos fullamente free si ya regalan los premium Pero mira, para ser puro cromo free tienes bastante todos los ataques Es que al menos en esta review a Wandita le cae de perlas Tenemos por aquí a Wandita top número 43 a nivel mundial Obviamente aquí el gran Gon se tarda en grabar las cosas pero estaba en un top todavía mejor Antes de ver las estadísticas del personaje es que necesitamos detener a verla Es que es increíble, es increíble Es que yo ya vi las animaciones, no pude aguantarme y es maravilloso Tenemos por aquí daño crítico y la recarga al máximo Nomás tenemos dos estadísticas maxiadas Tenemos por aquí universal, cambio de clase Es de raza otros, mujer, superhéroe, movimiento rápido y tiene magia caótica Tenemos por aquí todo el equipo en 25, full bendiciones Por aquí tenemos más penetración de defensa Tenemos todas las habilidades en más 6 como debe de ser Ahorita la revisamos Tenemos puesto tipo 5 Tenemos fuerza de hull cabreado, todos los hisos despertados Tenemos un CTP de autoridad Vaya, autoridad, autoridadísima Y tenemos por aquí el uniforme en mítico ¿Qué efecto tiene? Cambia los efectos de la habilidad magia despertada Se aplica a ti, aumenta el daño mental en 30% y todo el daño se reduce en 25% Tenemos por aquí que pues cambia las pasivas, todo el show Así que la nueva pasiva que tiene Se aplica a ti, todos los ataques 20% y defensas también La habilidad número 1, infringe daño de quemadura Reducción de resistencia mental con ignora inmunidad Y parálisis con ignora inmunidad La habilidad número 2, tiene aturdimiento con acumular el 10% del daño auténtico Inflingido al enemigo Y acumula el 0,4% lo cual es algo bajo Y pues bueno, visión acumula más daño Por algún motivo visión acumula más daño que Wanda No entiendo nada Luego tenemos por aquí, nos podemos desplazar cuando usamos la habilidad Se aplica a enemigos, se elimina potenciador Probabilidad de eliminar zona donde un enemigo haya colocado un efecto especial Elimina efectos de recuperación de vida Conjelación temporal, escudo, barrera, inmunidad Aparte, reducción de resistencia mental hasta el 100% con ignora inmunidad Aparte, reducción de todas las defensas hasta el 50% con ignora inmunidad Nosotros no recuperamos Nos da protección de impactos y reflejar el 100% del daño de energía sufrido Esta es muy parecida a lo que ya teníamos La habilidad número 4, infringe daño de quemadura Silencio, control mental y reducción de resistencia mental hasta el 100% Eso también es muy parecido Lo que le hicieron más que nada a este uniforme fue meterle diferentes efectos Como silencio, quemadura para que funcione en batalla de alianza Tenemos la habilidad número 5, infringe quemadura, atadura, silencio Reducción de resistencia mental hasta el 100% con ignora inmunidad A nosotros nos da invencible por 7 segundos Aumenta el daño mental en 25% Y como saben, a mí me gusta hacer reviews de mis personajes favoritos en mi cuenta Entonces, vamos a probarlo aquí Luego vamos a hacer dos pruebas en mi cuenta Para ver con diferentes CTP y diferentes equipación Si hacemos más o menos que full bendiciones con un CTP de autoridad Puede quedar una prueba bastante interesante Y pues bueno Vamos a tomar aquí un poco más de tiempo Para comparar el uniforme anterior En plan de estadísticas y efectos y todo Con el nuevo uniforme Porque aquí tenemos Ok, esta es la pasiva La nueva nos incrementa el daño Y esta nos da perforar Y el daño de la habilidad aumenta y la adicional La habilidad número 1 tiene atadura Reduce los enemigos Y le reduce los ataques Y aparte le reduce la resistencia mental La habilidad número 2 Aturdimiento con reducción de resistencia mental La habilidad número 3 Eliminar potenciador Eliminar zona de un enemigo Eso quedó exactamente igual Solamente aquí no dice que te recuperas Y en la otra sí te recupera Bueno, aquí dice Y aquí no dice La habilidad número 4 Control mental También 5 segundos Reducción, reducción Inmunidad todo el daño por 5 segundos Les digo Le metieron diferentes efectos Simplemente Como parálisis Digo, quemadura y esas cosas Luego la pasiva Probabilidad de activación Cuando usa la habilidad rafaja embrujada Ah, pues por aquí está Por eso no dice 15% Esta es la pasiva que le cambiaron entonces De hechizo de recuperación Porque pues esto ya no funciona Porque la 3 literalmente te cura Y 45% de ataque de energía Que según yo El liderazgo quedó exactamente igual Así que vamos a revisar 45% de energía La pasiva Ok, sí, perdón Error Mio, magia despertada Fue la pasiva que le cambiaron Aquí se fijan Tiene atadura y silencio Y quemadura Y el invencible Creo que lo incrementaron Posiblemente esta sí la cambiaron La habilidad número 4 Quemadura Silencio Control mental Reducción de resistencia Aquí le quitaron Lo de aumenta el daño sufrido Y pues esta según yo Está súper parecida Solamente aquí te recupera No es con la pasiva Y bla, bla, bla Bueno, esas son las principales diferencias Ahora vamos a ver las animaciones Porque son muy, muy bonitas ¿Y por qué digo que las animaciones son bonitas? Bueno, yo creo que a esta altura Todos ya las vieron Pero son realmente muy bonitas Tiene varios guiños a la serie Por ejemplo eso Que parece que se está como Desvaneciendo de la realidad Vean los efectos que le ponen Es que Parece una tontería Me parece muy bonito La verdad Muy, muy, muy bonito Luego tenemos esta por aquí Que las Estas animaciones Sí le cambiaron De la 1 a la 5 Sin pasar la 3 Sí las cambiaron Y vean Esta animación es bellísima Es que es bellísima Aquí Tengo un problema Yo con la rotación Porque todavía no la entiendo muy bien Porque si usamos la habilidad Número 5 Y la cancelamos Según yo Ya no explota Bueno, si uso otra habilidad Nomás para ver Si sí explota o no Estaría mejor ¿Ven? Ahí no explotó Entonces No sé Si la rotación Sería utilizar la número 2 Luego la número 3 Luego la número 4 Y cancelar por la número 5 Y dejar la número 5 Hasta el final Quizá pueda ser Esta la rotación Pero la verdad Estoy 0 seguro Vamos a usar esa Y pues a ver que sale Estamos un poco limitados De recursos En esta cuenta Pero bueno Lo bueno es que se me ocurrió Hacerlo de una compartida En mi cuenta Pero bueno Estamos en la fase más alta Que tenemos ahorita mismo De fauces Vamos a probar primero El nuevo uniforme Y luego Pues Vamos a Probarla Con el uniforme anterior Y por el tema Del CTP La verdad Dudo super poquito Que sea capaz De ganarle a A Null La verdad Si esa No la veo Muy 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 viable Pero literalmente Ni siquiera Sin mi cuenta Porque yo intentando Tampoco le pude ganar Entonces con un CTP De autoridad Pues Es todavía menos Probable Que le logremos ganar Pero bueno Pues vamos viendo Que tal va Eso si Déjenme les digo Que este uniforme Es menos dinámico Ahorita que ponga el otro Van a ver El dinamismo Yo creo que por eso están diciendo Que el uniforme No funciona muy bien Porque le quitó Mucho dinamismo Pero bastante Ahorita que me estoy dando cuenta En plan Probándolo un poquito mejor Si le quitó Bastante dinamismo A lo que viene siendo Wanda Porque Wandita era ¿Por qué hizo más daño? No entiendo O sea Hay que esperar A ver Espérense Que igual estoy haciendo Mala rotación Igual hay que usar La 5 Y luego la 4 Y luego la 2 A ver A ver A ver A ver Esto por aquí Esto por acá Y esto por aquí Quizá no Oye ¿Por qué? ¿Por qué? ¿What the fuck se buggeó? A ver Y si usamos esta primero Es que el control mental ¿Dónde quedó el control mental De Wanda? A ver De verdad El control mental Está como a la mitad De la habilidad Eso fue lo Por eso mataron El dinamismo de Wanda Digo El control mental Pues ya no sirve Contra nul Y eso es Súper cierto De que el control mental Ya no sirve Pero aún así ¿Por qué? ¿Por qué si funcionaba Tan bien Le quitaron El dinamismo? Yo creo que Hay alguna manera En la cual Se tiene que utilizar La habilidad número 2 Pero todavía No estoy Tan enterado De cómo funciona Y como Tiene Literalmente Poco tiempo De que salió El nuevo uniforme Pues bueno Por eso todavía No me sé bien La rotación Pero ya le digo yo Que en mi cuenta Con nul No le pude ganar Un Alerta de spoiler Pero bueno Que pues se lo pasó Se tardó muchísimo Vamos a ponerle El uniforme anterior A ver en cuánto tiempo Se le hace Esta pues es un poco Más rápida La usada De 5 Cancelamos Luego la 4 Aquí está el problema De que pues no tenemos El tema De un CTP Que haga daño Entonces Puede ser Mira en teoría La 4 Debería esperar Que termine Pero como soy Tan desesperado Se me va el rollo Pero bueno Es esto Por aquí Fíjense El daño Que hace este uniforme Comparándolo Con el nuevo Por eso digo Que en el nuevo Hay una técnica Para usar Y aprovechar La acumulación Del daño Con la habilidad Número 2 Que yo la verdad Desconozco Tendré que jugar Más Y más Y más Y más Y más Pero lamentablemente No tengo tanto tiempo libre Como para ponerme a probar Prueba y efecto Prueba y efecto Prueba y error Pero Pues bueno Esta es la rotación Que se usa con esta Wanda Super dinámica En menos de un minuto Entonces Pues esa es la gran diferencia Posiblemente El CTP de autoridad Ya no le queda esta Wanda Hay que ponerle Ira Por ejemplo Puede ser Es viable Y pues bueno Aquí va a estar un poco más complicado Porque no tenemos Ningún tipo de potenciador Así que pues Vamos a ver Que podemos hacer Con guandita CTP Autoridad Igual necesita Ira Yo la tengo con justicia De hecho ahorita Vamos a pasar a mi cuenta Pero les digo No sé si esta rotación Está bien Si está mal Tal vez si hay que usar Primero la 4 Bueno Primero empezar Por la 2 Para hacer la acumulación Del daño Y luego cancelarla Por la 5 Es que no sé No sé si la 5 Hay que dejarla Hasta el final O no Pero bueno No le pudimos bajar Ni siquiera La vida 50 Entonces Sin potencia Y con CTP de autoridad Wanda no funciona Para PVE Y bueno Ya estamos en mi cuenta Les enseño rápidamente Los cromos Porque ahora sí Hay un cambio Ya le instalé Ese cromo Pero no se los voy a enseñar Porque se quedó muy mal Tenemos aquí 32 de recarga 38 de todos los ataques 9 físicos 17 de energía Si hubo cambios Si hubo cambios No me digan nada Por favor Yo tengo aquí A mi guandita En el top 940 Menos humilde Pero bueno Ahí va 59.541 De ataque de energía Yo tengo La velocidad de ataque La ignorar defensa Y la recarga Al máximo Tenemos por aquí El equipo Del personaje En 25 Poquitas bendiciones Pues porque a mi El juego no me da bendiciones Las habilidades Tengo puesto tipo 3 Fuerza de Hulk Cabreado Yo tengo un CTP De justiciero Y el uniforme También lo tenemos En mítico Por aquí pues yo tengo Todos los uniformes Que pide Y pues bueno Vamos a probar A mi guandita A ver En tema De tiempo Si lo hacemos Más rápido O más lento Por tener Menos bendiciones Ok Según yo Habíamos probado La fase 36 Quiero acordarme Así que pues voy a hacer Según yo la misma secuencia Que fue 2, 3, 4 y 5 A ver si Si sale La esta por aquí Cuando aumentamos El control mental Cambiamos Y luego la 5 Pues si Si hay mucha diferencia En tema de Con CTP A Sin CTP O bueno Con CTP De defensa Si hay diferencia Y porque recuerden Aquí tenemos Menos todos los ataques Tenemos Menos bendiciones Solamente Es cambiando El CTP Y tampoco Es un CTP Que digamos Que está aquí Muy OP Y pues Es que Esa es lo que les digo O sea Este uniforme Con este uniforme Le mataron Todo lo divertido Que era Para bajarse a fauces Con este uniforme Se hizo Super aburrido Lear contra fauces Igual Quedaría mejor Contra el enano Con este nuevo uniforme Pero brujita Era fauces killer No sé por qué Le cambiaron eso Pensabas Quiero ganarle a fauces Pues bueno Decías Con Wanda Le pateo el trasero Y eso es Super cierto Con Wanda Le pateabas el trasero Pero que pasa Ahorita Que pues bueno Que si La animación Que si no animación Que si pan Con queso Pan con mermelada Pues bueno Es muy O sea Lo bonito Que era Wanda Pues bueno Este uniforme Se encargó De echar a perder Lo que era Jugar con Wanda Contra fauces Eso sí La verdad Muy Muy desilusionado Por esto Y es una fase 36 ¿Sabes? Es una fase 36 Que con el otro Uniforme En segundos Digo Por si hay algún Escéptico Pues va a hacer Una prueba Muy rápida De todas formas Va a ser un video Medio largo La verdad Pero bueno De aquí ya simplemente Nos vamos contra null Y ya sería todo Vean Quiero que empiecen A ver el daño Que va a hacer Esto era Una fauces killer Y es que esto Es una fase Muy bajita En una fase 36 Muy easy peasy Sin ningún tipo De potenciadores Ni nada Ni huevo Nada De esas Entonces Esto era lo bonito De la bruja escarlata ¿Sabes? En segundos Rapidísimo Y pues a ver Con null Pues la verdad Tiene un equipo Bastante interesante Otros personajes Que tengo Pues se pasan Null Sin tan Sin Con tanto Entonces pues vamos a ver Que tal está la brujita A ver Vamos a usar esta Creo que tenemos que esperar Que explote La verdad es que no sé O sea De verdad Siéndole la persona Más sincera del mundo No sé exactamente En qué momento Cancelar las cosas Porque si se fijan La habilidad número 5 Tarda bastante Entonces no sé Vamos poquito más rápido Que con la cuenta de Héctor Porque aquí tenemos A Mystic Tampoco es Que digas Oye Pues si pega muchísimo Más Pero es que aquí tenemos A Mystic Tener eso en cuenta Por favor Lo que se me hace Súper extraño Es que la habilidad Número 5 Tiende a ser inútil Cuando La cortas Pero si te esperas A que termine También es inútil Entonces Vean Entonces Entonces No sé qué pedo De hecho me van a matar Lo único es que Elimina Todas las desventajas La brujita Pero Pues la verdad No es que Sienta Gran cambio ¿Sabes? Digo Quizá Estoy activando En algunos momentos Mejor la rotación Pero en tema de tiempo La verdad es que Vamos muy lentos Bueno Aquí ya llegamos Al cambio Vamos a ver Qué tal Y aparte estoy jugando A la misma fase En la fase número 1 Para que luego digan Es que jugaste A la fase 2 Esto por aquí Nos cae en la cabeza Es muy fácil Que te maten De verdad Es muy 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 fácil Que te maten Vamos a ponernos aquí El go kart A toda velocidad Pero Muy fácil Que te maten Con la brujita La recuperación Diría yo Es un poco más lenta A ver Qué tal De hecho El tier 3 Yo normalmente Lo cancelo Cuando sale No me espero Que termine Ni nada de eso También no sé Si Eso afecte A ver Ya casi estamos Aquí en el cambio La habilidad Literalmente Me la canceló Facilísimamente Me va a tirar Esto por acá Bien Pues bueno Nos quedan exactamente Dos minutos Para 20 barras de vida Eh Yo no sé Si se pueda o no Voy a hacer lo posible Y lo que esté Dentro de mi alcance Para poder Darle mandanga De la buena Pero yo lo intenté Una vez Y no le pude ganar Vamos a ver Si ahorita Le puedo ganar O no Eso sí Es muy lenta Para moverse Como que le pesan Tantas Chuchichuchis Le pesan Las chuchichuchis Entonces es muy lenta Upas Ok Cambiamos Ok Nos queda un minuto 10 barras de vida Bueno 12 Porque pues Son pesadas De bajarle Así que pues A ver Que pasa Tampoco es En plan Que la vaya A potenciar También con otro Potenciador Porque si no No tendría caso Porque si no Tendría que Literalmente Tumbarme Dos de mis Uy Tumbarme dos de mis De mis winds Para podérmela pasar Una vez con la bruja Y la verdad Pues no sé Cuántos intentos Llevo No sé Si se me nota En la voz Pero bueno Esto es Lo más cercano Que estuve De poderle ganar Tal vez Tal vez A los Strikers Tal vez Es la Rotación No lo sé Bueno para Concluir Este uniforme Que tiene Drago Que pasa con este Uniforme Que nos puedes Decir Pues bueno La verdad es que Primero visualmente Es muy bonito Pero sé que Porque sea visualmente Pues no es que Te vaya a servir De algo Eso Lo comprendo Entonces Al momento De tener El tema De Paral De Estas cosas Quemadura Silencio Pues bueno Es para Batalla de Alianza Se está diciendo Que Este Se sustituye Capitana Marvel Por la bruja Para hacer más puntos En la batalla de alianza Obviamente Con un CTP De justiciero O con un CTP De autoridad Posiblemente No se logre Ocupes Uno de ira Inclusive Uno de energía Pero si te aprendes La rotación Que yo no he encontrado Que agradecería mucho Que lo dejaran En los comentarios Pero bueno Si tú la usas Para dar liderazgo Y la usas Para Fauces Killer Pues la verdad es que El uniforme Pues yo no siento Que mejora En ese sentido Pero si la quieres Usar para Batalla de Alianza Posiblemente Si funcione Ya los que juegan Batalla de Alianza Que luego nos digan Porque pues yo Ni siquiera se está El día de hoy La batalla de Alianza Así que pues bueno Aquí voy dejando Este video Muchísimas gracias A todos por verlo Sé que quedó Bastante extenso Voy a tratar De resumirlo Lo más que pueda Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Al canal Dejes un gran like Y nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de Pillos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!